Al margen de tu postura y tu buena cara Tú no cargarás con mi féretro cuando me vaya Ella seduce como quiera dime tú a qué vas Me dijo ahora vienes, le dije bombo a jazz La de cosas por hacerte me retuercen Convierten el bien en mal, el paraíso en una cárcel Ahora por decir la verdad eres delincuente Todos enfermos, primo, el sistema nuestro cáncer Romperlos, valuarte, ser libre Solo buscar la miel con la abeja presa de su enjambre A pesar de los empujones seguir firme Hago música pa' mí por mucho que tú quieras felarme No te confundas, no, no te confundas Quien bien me conoce sabe que no me van las fundas Quiero más veranos que tundras abundan Solo conducir con tal de tomar otras curvas Atiende que los que entienden lo entienden Mi última noche pido una suite Vivir para ti no es compartir Que va, así que vámonos de aquí Vámonos de aquí, de allá Y vámonos de aquí, vámonos de aquí Porque vivir más gratis y menos pa' ti Un beso y una flor al partir Y vámonos de aquí, y vámonos de aquí Y vámonos de aquí, vámonos de aquí Porque vivir más gratis y menos pa' ti Un beso y una flor al partir Y vámonos de aquí, y vámonos de aquí, de allá El exceso de confianza es un casus belli No eres una actriz con un papel mediocre hasta en tu peli Agobios por tanta poli ya no hay feeling Tanto en el juego como en tu cama, cariño, all in Serás bueno mientras no coja un boli Pon los pies en la tierra que aún no has bajado del poni A veces pierdo la paciencia como Sony Llevo en el corazón a Karim, Manu, Sergio y Dani Desperdice es difícil, lo juro A veces el amor tiene efectos parecidos al cianuro Salir y vivir, eso es seguro Y que la vida me dé la espalda solo pa' darla por culo Joder, estás tan demás, ella tan buena Que fue de cuando la solución es el problema Mi cama guarda su aroma De cuando se pone encima Pon punto y coma Joder, estás tan demás, ella tan buena Que fue de cuando la solución es el problema Mi cama guarda tu aroma De cuando te pones encima Pon punto y coma Me llevo, me llevo Pon punto y coma Si, si, si Pon punto y coma Ok, ok La Mugre Records Vamos mis hermanos de la Mugre Records Ok, ok La Mugre Records Gracias por ver el video.